¿Qué es el suavizador? ¿El suavizador? ¡Arre! ¡Vamos a 40! ¿Qué? ¡Ay, yo no voy con una mierda! Ah, pues no me hizo devolver, miren. Mira porque el torreno nos roba. Sí, sí, sí. ¿Qué es el celular? ¿Se va a quitar mi celular? ¿Se va a quitar el celular? Si, no fue por acá. Si, no fue más allá. A ver, 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 a ver. ¿Por aquí se hizo solo algo? No, no, no. ¿Es un papel? No. No. No, 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 no. No, no. Vamos a 40. ¡Uh! ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Vamos a 40. Hijo de pucha! Vamos, descuidados! ¿Qué pegó en el suelo? Ya no me gustó pegar A la maruja yo sí la acuesto así, marica Pega, pega cuando no la hagas estar, hermano Pero aquí son dos Eso fue lo que sonó Eso fue lo que sonó De la vuelta y dar en chispitas cuando la acuesto ¿Qué miras?